América, Cruz Azul y Atlante compartirán casa a partir del clausura 2024, en lo que será un ajetreado calendario para el Estadio Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul. Los dos equipos de Liga MX y el de Expansión se alternarán días y horarios para compartir casa esta temporada. Cruz Azul será el encargado de debutar la actividad en el que fue su estadio hasta el clausura 2018. La máquina recibirá Pachuca el sábado 13, y un día después tocará el turno de Atlante, vigente subcampeón de la expansión MX. América será el último en arrancar su actividad en el Estadio de la Colonia Nochebuena, pues lo hará hasta el 20 de enero. Las Águilas, vigentes campeones de Liga MX, disputarán sus partidos de local en tres horarios distintos, pero la mayoría los sábados a las 21 horas. Cruz Azul también jugará los sábados y alternará sus horarios, pero predominan los de las 19 y 21 horas. Cabe destacar que el Clásico Joven se llevará a cabo el sábado 24 de febrero con América como local administrativo y a las 21 horas. Los Potros de Hierro disputarán sus partidos de local en varios días y horarios. Tendrán tres partidos en domingos, dos en martes, uno en miércoles y uno en jueves. De esta forma, el ex Estadio Azul tendrá actividad por lo menos cada semana, incluso cada tres días en algunas jornadas.